Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en Estación Cairo, te voy a enseñar a acabarla de manera fácil y rápida en dificultad legendaria y en tiempo par, son 15 minutos así que podemos hacerlo bastante fácil, con esta guía no te vas a volver Rockats, no vas a poder hacer Speedruns John Wick Perzen, no vas a poder volverte el dios de Halo 2, honestamente esto es para principiantes, vamos a ver uno que otro truco básico pero nada muy extravagante. Si no has visto mi guía de Swordfly Bella, vas a tener que hacer un Swordfly nada más y lo demás van a ser Sword Cancel, que otra cosa, el juego está en chino, ya lo sé, no tienes por qué ponerlo en los comentarios, simplemente está en chino por cosas de Twitch, no inventes cosas o tonterías de que es porque es más rápido en chino y cosas así, honestamente no tiene nada que ver eso. Estamos en la versión de PC, estoy jugando con Control, Settings lo más parecido a la consola, y sí, no hay mods, nada, todo, vamos a darle. Si tú has visto Speedruns de Halo 2 clásico, hay un truco que se hace aquí con esta caja para atravesar la pared, eso no se hace, no se hace en Master Chief Collection, eso solo se puede hacer con mods si estás en Master Chief Collection o si estás en la versión clásica. Toma un rifle de batalla donde yo lo tomé y asegúrate de que únicamente tienes el rifle de batalla, no quieres otra arma en este momento, solamente con el rifle de batalla, brinca aquí, pues brinca a este vidrio, rómpelo y quédate aquí parado. Simplemente ahora estamos en este lado, es cuestión de esperar que vengan enemigos. Tienes que ver la guía de Swordfly, vamos a hacer uno y también la recarga rápida, simplemente es oprimir el botón de recargar dos veces de manera rápida, si tienes dos armas, si no tienes dos armas, tienes que cancelar la animación de otra manera. Pero sí, no es muy complicado, simplemente espera, van a venir dos Grunts, dos Elites, ya que ellos pasaron, escudriñate por sus espaldas y ven por acá. Va a haber varios Grunts, mata al menos a uno para conseguir su arma y después ven por acá. Nada complicado, puedes hacer lo que yo hice o hacer un brinco más HD, ahorita te enseño el brinco más adelante. Ven por acá y ahora brinca del lado derecho, vas a caer más o menos por la orilla del marco, brinca de nuevo y aterriza en el techo bastante fácil. Ahora vamos a hacer un combo noob a un Elite que hay más adelante, como puedes ver ninguno se dio cuenta de mi presencia, ahí hay un Elite, se muere. En vez de dar toda la vuelta y subir la escalera, puedes hacer este brinco, como puedes ver, no es complicado. Aquí va a haber dos Elites, asegúrate de matarlos rápido. Aquí mis aliados tuvieron la habilidad de matar rápido a los Grunts, eso no es bueno, porque puede que se nos acumulen los Elites, no quieres que se acumulen los Elites. Siempre mantenete al pendiente de cuántos Elites tienes. Tengo aquí granadas de plasma, granadas de fragmentación, ten mucho cuidado. Creo que esta pistola de plasma, sí, ya no alcanzaba. Aquí lo que voy a hacer es irme con mucho cuidado, necesito una pistola nueva, entonces lo que voy a hacer es... Con mucho cuidado. Con mucho cuidado siempre. Como puedes ver, ya llegó el Ultra. Cuando llega el Ultra y los Grunts es cuando ya básicamente acabamos. Tengo que matar al último Elite, que es el que más problemas puede dar. Y ya que se mueren todos, busca una pistola de plasma nueva. Quieres una pistola de plasma con la mayor carga posible, entonces voy a buscar varias pistolas, a ver cuál me da más carga. Ok, vamos bien. Quédate viendo para allá, una de estas estaciones va a explotar. Mientras lo haces, brinca esta caja y después brinca en las escaleras y sigue viendo para allá. Cuando ocurre la explosión, quiere decir que vamos bien. Dirígete a este lado y aquí simplemente es cuestión de esperar a que vengan los enemigos. Brinca sobre el barandal si quieres y simplemente espera. Van a venir varios Elite Grunts. Tienes que esperar un poco porque ellos, si hay aliados, van a atacarlos y no vas a tener que hacer esto rápido. Así que simplemente voy rápido, bajo e intento sobrevivir. Como puedes ver, recibes mucho daño muy rápido, así que ten mucho cuidado. Agarra munición de rifle de batalla aquí y mata a los dos Grunts que hay en estas torretas. Ahí hay uno, ahí hay otro. Ya que se mueren, lanza una granada y busca una de las pistolas de plasma de los Grunts. Como puedes ver, bastante fácil. Aquí ya estaban las dos juntas, entonces las agarro. La granada mató a gente, eso es bueno. Tierra tu pistola de plasma y empieza a buscar kills de los Elite. Siempre lo primero que quieres matar son los Elite, no lo olvides. Entonces, otro Elite. El orden es matar a los Ultras, después a los Rojos. Siempre quieres matar a los Ultras primero, son los que más daño hacen. Cuando veas que llegan más enemigos, no tengas miedo en lanzar una granada. Muévete entre las cajas, más o menos entre izquierda y derecha. Y mata a los enemigos que veas. Yo, ahí hay una Elite, entonces lo voy a matar. Hay otro Elite. El Ultra ya sacó su espada, entonces eso es bueno. Porque cuando el Ultra saca la espada, básicamente se vuelve un inútil si estás aquí arriba. Sigue matando. Otra granada. Otro Elite aquí. Estuvo feo. Todavía me queda munición, no. ¿Recuerdas que trajimos dos armas de plasma? Es para lo mismo. Cuando se nos acaba una, ya tenemos la otra aquí. Matamos a otro. Seguimos matando. Aquí me bajaron la vida muy rápido, entonces simplemente es cuestión de esperar. Y la recarga rápida, como te digo, se hace oprimiendo el botón de recargar de manera rápida. Digo, el botón de cambiar de arma. Entonces recargo y oprimo dos veces rápidamente el botón de cambiar de arma. Y con eso haces el skip de la animación. Este es el último gato que queda vivo. Entonces vengo, tomo su arma. Busco granadas si es que hay y ahora me le quedo viendo a eso que está allá. A la estación de ahí. Ahora esa va a explotar. Ya que explotó, ven por acá. Agarra granadas y rifle de batalla. Y ahora dirígete de este lado. En este punto quieres tener todas tus granadas de plasma y todas tus granadas de fragmentación. Aquí vamos a esperar un poco porque nos van a dar un punto de control. En cuanto se abre esa puerta nos dan el punto de control, así que hay que esperar. Ya que nos dieron el punto de control, venimos por acá y le vas a pegar una granada a este elite. Si el elite es blanco, vas a tener que hacer algo distinto. Si el elite es blanco, pégale y después pégale una granada. Pero si es rojo, simplemente con que le pegues la granada una vez. Después pégale la granada a este. Y después agarra espadazos a este que está aquí. Ven por acá y ten mucho cuidado. Le vas a pegar una granada a uno de ellos. Y al otro le puedes intentar también pegar la granada. Pero si no sale, simplemente disparale con el rifle de batalla hasta que se muera. O puedes ver, sencillo. Si lo haces bien, te van a dar un punto de control más o menos por acá. No importa, sigue. Por acá hay un swordfly aquí que algunos hacen. Nosotros no lo vamos a hacer. Ven por acá. Sigue, sigue, sigue. Brinca y haz un swordcancel. Si lo haces bien, vas a llegar hasta acá. Pero simplemente con eso evitas un gran tramo de enemigos. Aquí hay otro swordfly que varios hacen. Simplemente lo que haces es brincar y después volar. Pero no lo vamos a hacer. Nosotros simplemente vamos a matar a los grunts. Y si tenemos suerte, nuestros aliados van a querer pelear por nosotros también. Ok. Cuando ellos decidan pelear, nosotros avanzamos. Como puedes ver, cuando el elite se queda solo acercarnos, él es bastante fácil. Y ahora simplemente sacamos la espada y le damos un espadazo. Sencillo. Esto no tiene mucho que ver. Ten mucho cuidado porque si matas a todos rápido o te tardas, mejor dicho, va a llegar esta horda. Entonces, intenta hacer esto de manera rápida. Ok. Aquí se me olvidó matar al grunt. ¿Quieres matar al grunt para que todos ellos se alerten? O al menos pegarle. Se alocan. Entonces creas un caos. Y volvemos y hacemos lo mismo. Como puedes ver. Sencillo. Ven por acá. Vengo de nuevo. No me voy a tardar. En este punto, como ya me acerqué y no hay enemigos, entonces simplemente voy a esperar a que se cargue el escudo. Listo. ¿Ves? Sin problema. Aquí voy a lanzar una granada porque hay dos elites. Es más que nada para distraer porque los vas a matar a espadazos. Como puedes ver, no tienen problema. Y ahora en esta parte puedes morir muy fácil. Tienes que ubicar al elite que está acá. Ese elite, si lo tienes ahí, es muy sencillo. Simplemente ven por acá. Brinca y te agachas. Y vas a hacer un sword cancel. Y vas a llegar acá. Como puedes ver, le ganas la carrera. Y puedes venir por aquí sin problemas. Eso es lo que quieres que ocurra. Si está en otra posición, simplemente reinice el punto de control hasta que lo tengas en una posición buena. Ya que estás aquí, vas a disparar. Y justo cuando cruces esta línea, vas a recargar. Ok. Este es el timing. Simplemente vengo. Disparo. Recargo. Termino de recargar granada de plasma. Granada de fragmentación. Quieres sacar más de un mortacular. Entonces aquí saqué 6 kills. Eso es bueno. Habla de que yo venga. Va a haber varios enemigos acá. Simplemente lo que hay que hacer es lanzarles granadas. Ok. Entonces va de nuevo. Recargo. Granada de plasma. Granada de fragmentación. Granada de fragmentación. Y listo. Saqué más del mortacular. Seguimos. Lanzo una granada de plasma ahí. Granada de fragmentación. Granada de plasma. Granada de fragmentación. Quieres matar a los más que puedas. Esta parte igual te puede costar bastante trabajo. Aquí lo hice con un timing de memoria. A ver cómo sale. No. Salió mal. Nada más maté a 3. Entonces va de nuevo. Vengo acá. Recargo. Granada. 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 Esto salió otra vez mal. Es la manera más fácil de hacer esto. Granada de plasma. Granada de fragmentación. Mortacular. Los 6. Listo. Luego aquí. Granada de plasma. Granada de fragmentación. Granada de plasma. Granada de fragmentación. Y ahora simplemente con la espada. Vengo por acá. Como puedes ver. Bastante sencillo. Ahora. Quieres tirar la espada. Y agarrar una pistola de plasma. Y lo que vamos a hacer es. Acarrear la espada más adelante. Entonces. Ya que se abre. Agarro la espada. Agarro la pistola de plasma. Y después dejo la pistola de plasma ahí. Bastante sencillo. Ahora. Aquí nos quitaron vida. Simplemente lo que vamos a hacer es. Jugar así. Salir y entrar. Y lo que vamos a hacer es. Intentar volar con ese vato. Pero al mismo tiempo. Agarrar la pistola de plasma. Entonces. No pierdas de vista ese man. Y lo que quieres es hacer algo similar a esto. Aquí me salió un poco mal. Entonces. Vamos de nuevo. ¿Qué era lo que estábamos haciendo? Ok. Ya recuerdo dónde estoy. Cambio. Cambio 2. Dejo la pistola. Como fallé. Es que pasó eso. Va de nuevo. Una. Dos. Tres. Vengo acá. Empiezo a jugar. E intento hacer el swordfly. Lo que quieres hacer es agarrar la pistola. En cuanto haces el swordfly. Ok. Ok. Uy. Uy. Va de nuevo. Como puedes ver. Yo todavía no manejo bien el swordfly. Pero no te preocupes. Y justo cuando vueles. Quieres oprimir el botón de brincar. Y como puedes ver. Traigo todo para el combo noob. Eh. Más que nada. Esta es la razón por la cual. Quieres. Practicar bastante los swordflies. Esa es la sección donde más importante va a ser. Ven por acá. Y asegúrate de ver así este triángulo. Cuando se abra la puerta. Dirígete por el lado izquierdo. Te van a dar un punto de control. Y ahora vamos a matar a todos los elites que hay aquí. Iniciando por el lado izquierdo. Estoy seguro que ese vato se quedó ahí. Creo que se murió. No estoy seguro. Hay que tener mucho cuidado. No te van a venir a buscar la mayor parte del tiempo. Si te tardas lo van a hacer. Así que ten cuidado. Entonces vengo de nuevo. Se muere ese. Se muere ese. Voy a esperar a que se recarguen mis escudos. Porque recuerda sin escudos. Es muy fácil. Se muere otro. Están poniendo muy agresivos. Se pusieron bastante agresivos los vatos del aguijoneador. Y queda uno. Listo. Ahora simplemente quedamos aquí. Y esperamos ahora que el juego acabe. Bueno, la misión. Como puedes ver, no es muy complicado. Es más que nada suerte. Esto es Halo 2. Practica bastante el Swordfly. Como puedes notar, yo perdí algo de tiempo haciendo el Swordfly. Y aún así entramos en tiempo par. Entonces, entre mejor manejes el Swordfly, mejor lo vas a hacer. El tiempo para es de 15 minutos. Lo hicimos en 12. Y como puedes ver, ahí lo estamos haciendo. Bueno, gracias por ver y nos vemos después. Gracias. Gracias. Gracias.